¿Te sientes a menudo presionado o agobiado? ¿Tienes la sensación de que no estás consiguiendo los objetivos que realmente deseas? ¿Tienes el sentimiento de que deberías estar logrando mucho más de lo que a día de hoy has conseguido? Si es así, puede que estés manifestando una autoexigencia desmedida. En este vídeo vamos a hablar de ello. Tan bueno resulta tener objetivos como mantenernos en paz interior mientras trabajamos por ellos, y a menudo nos autoexigimos tanto que terminamos siendo víctimas de nuestra propia actuación. Este comportamiento suele ser inconsciente y nos lleva a una insatisfacción continua con nosotros mismos y con la propia vida, que tiene consecuencias no solo mentales y emocionales, sino que termina pasando factura en el cuerpo físico, con la sensación de estar permanentemente alterado, intranquilo y acabar los días cansado o incluso agotado. La autoexigencia desmedida es común en las personas que se pasan la vida corriendo detrás de las cosas, siempre con apuros y estrés, y se produce principalmente por estos factores. Tener objetivos y metas no realistas. Deseo de ambicionar más de lo que actualmente podemos lograr. Focalización obsesiva en algún propósito. Sensación de que nunca hacemos lo suficiente. Falta de merecimiento y valoración personal. Deseo continuo de agradar o complacer a otros. Necesidad de controlarlo todo. No vivir mentalmente en el presente. Para contrarrestar todo esto, debes ser capaz de mantener un equilibrio, una armonía entre lo que deseas conseguir y el agradecimiento por lo que ya has conseguido en tu vida. Ten presente que un control excesivo va a perjudicarte y, en cambio, fluir con la vida va a traerte tus mayores éxitos. Y hacerlo, como bien sabes, es algo que depende única y exclusivamente de ti. Gracias por ver el video.